porque mañana viernes áreas de inestabilidad asociados a sistemas de baja presión de núcleos en 1.004 hectopascales, bastante por debajo de los 1.013 hectopascales que es la presión sobre el nivel del mar nominal, van a generar lluvias y tormentas de variada intensidad en horas de la tarde noche, especialmente en la zona sur que sería la más afectada por las lluvias de, reitero, mañana viernes. El resto de las jornadas serán grises con mejoras temporarias, vamos a ver cómo amanece, quizás incluso hasta amanece con buen tiempo, pero luego irán desmejorando las condiciones meteorológicas entrada la tarde noche de mañana viernes, reitero, mayor probabilidad de chance o chances de lluvias en zona sur con temperaturas entre los 22 de mínima y 26 que estaría situada la máxima en posadas candelaria. Esta temperatura sería la más elevada de la provincia mañana. En tanto que el sábado el paso de un frente frío, primero tenemos inestabilidad y baja presión, el sábado tenemos el paso de un frente frío que asociado a los dos eventos meteorológicos de mañana viernes, baja presión e inestabilidad, van a generar tormentas ya de entrada a la mañana y de variada intensidad que sería el sábado Santa Rosa, la tormenta de Santa Rosa. Así que si tenemos que decir cuándo llega Santa Rosa, primero de septiembre sería la tormenta de Santa Rosa porque además va a durar algún tiempo más que el sábado simplemente. Así que ese es el panorama, temperaturas en descenso, marcado descenso, la mínima estará en horas de la noche, 14, 21 la máxima para el sábado. No se descartan eventos de granizo, tampoco se descarta actividad eléctrica para las próximas horas. Atención con este dato, 19 y 24 para el viernes en zona centro, 17 de mínima, 21 de máxima para el sábado en zona centro también y en zona norte 20 la mínima, 27 de máxima, 19 la mínima, 23 de máxima para el día sábado. Así están las condiciones para las próximas horas.